El 22 de agosto se celebra en México el Día del Bombero. Es un día de reconocimiento a los héroes anónimos que tienen por oficio apagar incendios y prestar ayuda en casos de siniestro. Los bomberos atienden un llamado de emergencia a contrarreloj. El instinto por salvar vidas se activa cada vez que suena la chicharra. Sebas Farid Herrera Cruz pertenece al heroico Cuerpo de Bomberos de Salamanca desde hace 14 años. Él decidió ser bombero con el fin de hacer el bien y ayudar al prójimo. Decidí incluirme aquí al Cuerpo de Bomberos Voluntarios para poder apoyar a la ciudadanía, ya que es muy placentero el ver, el apoyar y ayudar a la gente y sobre todo quedarte con un gracias por parte de la ciudadanía. Me ha tocado ver algunas situaciones muy muy, muy fuertes, tanto pérdidas en cuestión a niños, adultos, todo eso, pero fuera de todo eso también hemos tenido la gratitud de poder salvar vidas de niños sobre todo y vuelvo a lo mismo de que te den las gracias, te llena mucho. No sabemos qué tipo de emergencia puede existir durante el día y qué nos prepara en la emergencia cuando nos hablan. Llegamos, checamos en unidades, checamos en nuestro equipo que todo está en óptimas condiciones para poderle darle el uso que debe de ser. De hecho, yo estuve agradecido con ciertos compañeros, con los compañeros de aquí de Bomberos porque pues ahora sí que yo llegué prácticamente en blanco y gracias a ellos me fui fogeando, por así decirlo, fui capacitándome gracias a ellos y agarrando técnicas que ellos me han ido enseñando. Tengo una niña de 17 y un niño de 12, los cuales pues están orgullosos de mi hijo, fuera de como bombero, también como padre, pero ellos están a gusto, por así decirlo, de que yo esté aquí en el Cuerpo de Bomberos ayudando gente. ¿Qué crees que eso de los nervios, la adrenalina, uno nunca deja de sentirla? Bueno, sobre todo de que sales un servicio es algo que es muy cambiante, te puede decir un incendio de casa y resulta que se extiende o hay tanques de gas involucrados, lo cual no podemos saber determinar hasta estar en el lugar de que bien, bien de que se trata la situación. Me gusta ser bombero, me gusta apoyarme con los compañeros, me gusta apoyar a los chavos y ayudar a la ciudadanía. Con imágenes de Ricardo Milantoni, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.